Este martes 10 de agosto, más de 6.700 alumnos del Centro Universitario de la Costa iniciaron clases de manera virtual para el Calendario Escolar 2021-B de la Universidad de Guadalajara, toda vez que la institución ha decidido que aún no hay condiciones para regresar a la presencialidad por el asa de contagios por COVID-19. A través de una circular, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomeli, informó que el regreso a clases se dio de manera 100% virtual, esto luego de un análisis realizado por la Sala de Situación en Salud de esa universidad, por lo que se determinó que el sistema virtual permanecerá hasta el 15 de septiembre y el regreso a las aulas dependerá de la evaluación de la pandemia que se haga a finales de agosto, en donde se analizará la posibilidad de un regreso presencial para la segunda quincena de septiembre. En el Centro Universitario de la Costa, la matrícula es de 6.752 y en la sede de Tomatlán es de 149 alumnos, dando un total de 6.901 los que regresaron a clases. Cabe mencionar que de un total de 2.655 aspirantes que se registraron para ingresar al calendario 2021-B, solo 2.228 hicieron el trámite completo y de estos, 1.055 aspirantes se presentaron a hacer el examen de admisión el pasado 19 de junio, lo que representa un 46.7% de admisión a los 20 programas académicos que se ofertan en Puerto Vallarta y Tomatlán, así como en grado superior. De acuerdo con el dictamen de resultados proporcionados por control escolar del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, 1.173 aspirantes fueron rechazados en virtud de que no aprobaron el examen de admisión, no se presentaron y no completaron el trámite. Las carreras con mayor demanda, de acuerdo con el cupo disponible del CUCOSTA, son abogado, administración, contaduría pública y psicología. En segundo lugar, las licenciaturas de ingeniería civil, arquitectura. En tercer lugar, turismo y multimedia. Las licenciaturas donde fueron admitidos el 100% de las aspirantes fueron ingeniería en telemática, artes visuales para la expresión fotográfica, ingeniería en comunicación multimedia y turismo. Mientras que en las licenciaturas artes visuales para la expresión plástica, diseño para la comunicación gráfica en ingeniería civil, fueron admitidos del 80 al 90% de los aspirantes. En esta ocasión, solamente se aplicó examen de admisión en siete licenciaturas, es decir, nutrición, médico cirujano y partero, administración, arquitectura, contaduría pública, enfermería y psicología. Mientras que abogado, ingeniería civil, computación, ingeniería en telemática, ingeniería en videojuegos, biología, artes visuales para la expresión fotográfica, artes visuales para la expresión plástica, ciencias y artes culinarias, cultura física y deporte, diseño para la comunicación gráfica, ingeniería en comunicación multimedia y turismo, no hicieron examen. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.